El presidente no quiere de forma interminable tener el país en cuarentena. Son las declaraciones de la comisionada presidencial Carolina Recinos al responder si el país podría continuar bajo cuarentena especial debido al alza de casos de coronavirus. La funcionaria enfatizó que por el momento se debe de hablar de disciplina por parte de la población para bajar la curva de contagios. Este día de lo que tenemos que hablar es de hacer la cuarentena, de cumplir la cuarentena con disciplina para que obtengamos esos índices que vayan a la baja y que nos permitan entonces administrar esos flujos. ¿Qué pasaría si seguimos en una actividad indisciplinada, si seguimos en una actividad retadora, en una actitud retadora de no hacer esta disciplina? Nos vamos a enfermar todos de una sola vez y el sistema de salud no va a aguantar, no va a poder absorber. A la vez informó que desde el jueves a la fecha, 172 personas han sido enviadas a evaluación médica por violar la cuarentena especial. circularon en días que no corresponden a la terminación del número de sus documentos de identidad personal, tal como se establece en el decreto ejecutivo número 24. Alrededor de 172 personas del jueves para esta fecha que han sido llevadas a evaluación médica por encontrarse circulando y con un DUI que es fuera de las fechas que están en el calendario, que se mantienen en el decreto 24 para circular según sus últimos dígitos del mismo. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reiteró el llamado a la población a ser responsables con las medidas de seguridad sanitaria. Si bien es cierto que el 80% de los casos son asintomáticos, el resto podría presentar consecuencias graves de la enfermedad. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestros familiares, hagámoslo por nuestros adultos mayores que pueden estar expuestos a una complicación por esta enfermedad. Sabemos que el 80% de la población que pueda adquirir esta enfermedad puede ser asintomática o sintomática leve y bajo ese contexto debemos ser prudentes porque no debemos exponer al otro 20% que va a desarrollar síntomas, al otro 20% que probablemente sea un integrante de nuestra familia. Las medidas tomadas en el actual decreto 24 iniciaron este domingo 10 de mayo y finalizarán el 21. Se espera obtener resultados positivos y que la población tenga conciencia que el coronavirus no desaparecerá mientras no haya una cura. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.